Por decreto provincial, los bares y los boliches en Santa Fe consiguieron una extensión horaria, les decíamos hoy en la imagen del día, hasta las 4 de la mañana, los días de semana y hasta las 5, los feriados, las vísperas de feriados y los fines de semana también. Pero bueno, los locales en Santa Fe, en la ciudad capital, querían un poquito más, así se lo hicieron saber a las autoridades, hoy se reunieron y parece que hay definiciones. Se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Antonella Cocuccio, que está en el móvil. Hola Anto, ¿cómo estás? ¿Qué tal María? Buen mediodía para todos. Así es, hay nuevas definiciones en estas reuniones que se vienen dando con el sector de fiestas, de eventos, de boliches, el sector gastronómico en general, más que nada para permisos especiales que se van a dar durante las fiestas, ¿no? Pasado lo que sucedió obviamente el año anterior, donde no se pudo dar estos festejos, en este momento sí se van a dar y se van a organizar, ¿no? Para que sea de la mejor manera posible. Matías Desmuc, desde el área de producción del municipio, bueno, ¿qué detalles nos podés contar respecto de esto en cuanto a los horarios en particular? Sí, como bien decías, hoy tuvimos una reunión con el sector gastronómico, bolicheros y eventos, organizadores de eventos que están planteando hacer alguna actividad para el 24 y el 31. En esto y conociendo la resolución que se estableció el día de ayer, pudimos ponernos de acuerdo, digamos, en estas mesas sectoriales que nosotros venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia, tratamos de unificar criterios con el sector y la verdad que fue una muy buena charla en la que pudimos ponernos de acuerdo en que podamos extender una hora más al que está vigente el horario de cierre, o sea que para el 25 y para el 1, el horario de cierre de la actividad de boliches y eventos va a ser las 6 de la mañana. En ese sentido, nos pareció propicio, primero porque entendemos que, como bien decías en el inicio, es un rubro que el año pasado no pudo trabajar, que viene muy golpeado y está teniendo la posibilidad de funcionar. Y también porque las 6 de la mañana ya es de día, eso ayuda a que cuando se termina la actividad pueda ser distinto el retorno, haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la conducta y el control. Queremos que la ciudad disfrute de estas fiestas, que la actividad económica y productiva que se desarrolla de la misma lo pueda hacer de la mejor manera posible y que la ciudad pueda estar ordenada en ese sentido. ¿Un ordenamiento especial en la zona de boliches por el traslado de miles de jóvenes que se espera? Sí, tal cual. En la zona lo que determinamos también, esto lo hemos hablado con casi todos los paradores, es que los paradores de playa permanezcan cerrados, el 24 y el 31. La idea es que desde las 8 o las 20 horas del 24 hasta las 10 de la mañana del 25 y que se repita entre el 31 y el 1 permanezcan cerrados, para que se pueda generar la actividad en los lugares que están habilitados y que cuentan con las medidas de seguridad y un montón de cuestiones que se tienen a la hora de poder autorizar un evento o de un boliche que está habilitado. Seguramente la semana que viene, desde la Secretaría de Control, se va a comentar todo lo que va a ser el operativo, que va a tener ordenamiento vehicular, pero también la idea es volver a implementar y hacerlo en conjunto con los boliches. De hecho, la semana que viene quedamos en hacer una recorrida para ver cómo podemos mejorar el sistema de estacionamiento de la zona, cómo se puede llegar hacia el lugar a través de senderos seguros, ver la posibilidad de cortar el puente colgante y acompañar a quienes quieran ir a la zona de boliche de una manera segura y adecuada y fomentando obviamente la actividad, que sea a través de una diversión sana y que pueda ayudar a que todos pasemos unas fiestas como nos merecemos después de lo que venimos atravesando. También se confirma el permiso para fiestas en determinados espacios fuera de los boliches y en ese caso la mayoría serían al aire libre, en salones, pero al aire libre. Sí, como bien decías, hay algunas solicitudes de eventos que se plantearon. Estaban hoy presentes en la reunión porque lo que queremos es que conviva, que la nocturnidad en sí sea un producto no solo para la fiesta, sino que los que venimos trabajando del municipio para conformar un producto nocturnidad. En este caso ahí va a haber eventos que van a estar autorizados, que obviamente presentaron en tiempo y forma todos los pedidos de autorización y que se les dijo hoy en la reunión esto de que van a poder. Muchos querían trabajar hasta las 7 de la mañana, por eso pudimos poner el horario de las 6 de la mañana y la idea es que se puedan autorizar. ¿Qué pasa con el sector gastronómico? El sector gastronómico ellos tenían un relevamiento. La verdad que por usos y costumbres no hay muchos bares que decidan abrir el 25 y el 1. Ellos nos manifestaban que el personal gastronómico, un personal en cierta forma que se pierde muchas cosas porque trabaja de noche, porque está hasta ciertas horas y la gran mayoría define no abrir esos días. No así los restaurantes que muchas veces ofrecen la cena navideña o la cena de niño nuevo, eso obviamente va a estar autorizado y con el nuevo decreto podrían estar hasta las 5 de la mañana, aunque ellos nos decían que es completamente excesivo para esas actividades horarios. Obviamente si algún bar quiere estar abierto va a poder hacerlo, que no se va a autorizar dentro de los bares en ningún tipo de evento, como suele haber de DJ o bandas en vivo, eso por estas fechas no va a estar autorizado. En ese sentido se trata de habilitar, como hablaban, para que el sector tenga ciertos beneficios, siendo que fue un sector muy golpeado por la pandemia, pero tenerlo lo más organizado posible. Igualmente esto es un día a día, ayer planteaba el Intendente ante aumento de casos y demás, esto se va analizando semana a semana. Tal cual, esto siempre estamos mirando de reojo la cuestión sanitaria, entendemos que son esas ventanas que hoy nos permiten, ojalá a través de la vacunación, de los cuidados que hemos aprendido, hoy estamos haciendo una nota, somos 4 personas cada una con su barbijo, manteniendo esa distancia, ojalá esas cosas que adquirimos nos permitan no tener que retroceder, obviamente siempre el temor en el sector empresarial está, siempre el temor porque se puedan subir los casos, los indicadores sanitarios también están, pero bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad, pensemos que hay rubros que estuvieron un año y medio cerrados, como lo que fue eventos y boliches, y me parece que es una buena oportunidad para ello. La idea es fomentar a que la gente pueda concurrir a pasar, o a festejar sus fiestas con su grupo de amigos, con sus familiares, y que después llegue a estos lugares que van a estar habilitados y con las medidas de seguridad pertinentes. La última, ¿qué pasa con el pase sanitario? En relación a que el primer interrogante que tienen desde diferentes sectores, más que nada de estos sectores que estamos hablando, es ¿quién lo va a controlar? La provincia dijo, bueno, lo adelantamos, empieza a partir de la semana que viene, los eventos ya están encima, ¿quién va a controlar este movimiento de miles de personas y que se cumpla lo del pase? A ver, fue uno de los temas también que se trató en esta mesa que conformamos hoy a la mañana, la verdad que es un tema que salió ayer por decreto, no tuvimos todavía la posibilidad del diálogo con provincia para ver cómo se va a aplicar, porque también dice que los municipios y comunas tendrán que hacerse cargo del control, lo que implica también generar más mano de obra y más recursos a ese control, parece que lo tenemos que ir aplicando, que esto tiene que ser un proceso. Algunas de las cuestiones que salieron de la misma mesa fue ver la posibilidad de quien use estos tickets para compra online, que se pueda previamente a comprar la entrada, generar eso, pero eso va a ser un proceso, va a ser muy difícil llegar al 21 ya con todo cerrado y seguramente vamos a tener que corregir, vamos a tener que mejorar. Como está planteado, pareciera que el privado tiene que hacer cumplir el ingreso y que nosotros tendríamos que controlar al privado, pero bueno, me parece que como lo hemos hecho con todas las medidas que se aplicaron en medio de la pandemia, tenemos que usar mucho el diálogo, ir viendo, ir corrigiendo sobre la marcha y entendiendo que hay un decreto que hay que cumplirlo, que es el pase sanitario y seguir fomentando a que todos nos vacunemos. ¿Ese aspecto podría ser progresivo y quizás recién en enero aplicarse plenamente? Tal cual, tal cual. Hoy sabemos que los bares están afuera de eso, que estamos hablando de los eventos que son masivos, pero ahí hay que ver cómo se aplica, cómo anda la app. No es fácil un evento de mil, dos mil, tres mil personas controlar a todos. Entonces hay que buscar algunos mecanismos. Esta alternativa de hacerlo con los tickets de venta previa me parece que puede ser una solución, que se aplica de la noche a la mañana y me parece que hay que hacer un proceso para llegar a que se cumpla. Obviamente hay una fecha del 21, lo iremos viendo, lo iremos charlando con los sectores, pero la idea, así como bien decías, si nos ponemos un horizonte, que en enero esto esté bien aplicado y que se pueda cumplir.